Ha cambiado. ¿Puedes subir el monitor de...? Si no, sube lo tuyo. Si no, sube lo tuyo. Si no sube lo mío, sube lo tuyo. Flash, flash. Este tema se queda, ¿eh? Flash, flash. Pues este otro es aún mejor y se llama Maripuri. Se habla de una tontuga que es de color verde y se llama Maripuri. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.